Buenas días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy para Diálogos en Libertad es un día importante, es un día de felicidad, porque tenemos un personaje de los que son importantes y necesarios dentro de lo que es la política y la intelectualidad española. Recientemente ha escrito un libro que se llama España la deriva. Es un libro interesante sobre todo lo que viene sucediendo en la época sanchista. Además, nos alegramos enormemente porque, afortunadamente, está recuperado de un grave incidente o atentado que tuvo recientemente. Como todos podéis imaginar, casi no hace falta decir su nombre, pero me estoy refiriendo a Alejo Vidal Cuadras, escritor político, porque no dejará de ser político hasta que Dios se lo lleve por delante, y sobre todo intelectual, español y catalán. Buenos días, don Alejo. ¿Cómo estamos? Se le ve recuperado, afortunadamente y en plena forma. Sí, buenos días, Eugenio. Sí, estoy, gracias a Dios, estoy bastante recuperado después del atentado que sufrí el día 9 de noviembre del año pasado, sí. No me gusta hablar a mí de esas cosas porque cuando uno sufre un hecho de ese calibre, pues lo que menos le gusta es recordar. Pero ¿cómo van las investigaciones con respecto al atentado? Porque se habló mucho los dos primeros días, luego nunca más se supo y Alejo Vidal Cuadras es una persona importante y no estaría mal que la sociedad supiera qué le pasó y quiénes fueron los desgraciados autores del atentado que no pudieron con él porque Alejo es una persona fuerte, es una persona que, gracias a Dios, pues salió muy bien de aquel terrible suceso, ¿no? Bueno. Pero ¿cómo van las investigaciones? ¿Qué se sabe? Bueno, yo las investigaciones no las conozco porque el juez que lo lleva en la Audiencia Nacional ha decretado secreto del sumario y además ha prorrogado el secreto del sumario. Yo sé lo que he leído en los medios, lo que he visto en los medios, igual que tú, y hay algunos detenidos, hay dos fugados, pero vamos, yo ya he dicho muchas veces que no tengo ninguna duda del origen, ¿no? Del atentado que viene de muy lejos, del régimen iraní, de la teocracia iraní. Yo durante muchos años he trabajado y sigo trabajando a favor del cambio en Irán, apoyando a la resistencia democrática a este régimen criminal y, bueno, pues ellos han matado a mucha gente fuera de Irán. Y entonces, pues bueno, sacaron una lista negra, yo estaba el primero y no hice mucho caso. Pero afortunadamente, pues se ha recuperado, está bien, y esperemos que no haya quedado ningún tipo de secuela física. Y la verdad que es una alegría tenerle de la manera tan activa como ha sido siempre y tenerle en plena actualidad, no solo por el libro que acaba de publicar, que es España a la deriva, sino porque las opiniones de Alejo Vidal Cuadras son importantes e interesantes. Y para el que no me diga lo de cierto escritor ya fallecido, vamos a hablar de su libro. Vamos a ver, Alejo, España a la deriva, ¿qué nos presenta y qué es lo que nos cuenta? Bueno, es un análisis de todo el periodo sanchista desde que Sánchez llega al poder hasta que se celebran las elecciones generales últimas, ¿no? Bueno, pues, aparte de la crítica al sanchismo, también es un examen de los defectos institucionales, estructurales que tiene nuestro sistema llamado del 78, ¿no? Que estos defectos son vías de agua en el marco constitucional del 78. Básicamente dos, el modelo territorial y la llamada partitocracia, ¿no? Entonces, hago un análisis crítico de estos defectos estructurales y también de la forma en que los dos grandes partidos nacionales han desarrollado y gestionado desde el año 78 hasta ahora cómo han desarrollado ese marco institucional, jurídico, constitucional y cómo lo han manejado políticamente en relación, por una parte, a los nacionalismos catalán y vasco y, por otra parte, al funcionamiento de las instituciones, de las propias instituciones es que configura la constitución del 78, ¿no? Entonces... Estudadamente la constitución del 78 tiene una salvaguarda y es que para una modificación oficial necesita el acuerdo consensual de los dos partidos fundamentales desde el punto de vista de que una modificación constitucional recisa dos tercios, pero, por otro lado, la constitución se respeta poco y a veces se intenta meter goles por detrás de la red, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, ahora lo que estamos viviendo es lo que los juristas llaman una mutación constitucional pero hecha por la puerta de atrás, ¿no? Un ejemplo claro es la ley de amnistía La ley de amnistía es inconstitucional porque hay un acuerdo me atrevería a decir que prácticamente unánime salvo los que están, digamos, en el pesebre del gobierno pero hay un acuerdo prácticamente unánime de los juristas de más solvencia de España De hecho, hay un libro que se ha publicado hace poco donde setenta y tantos juristas de primer nivel analizan la ley de amnistía y todos, sin excepción, setenta y tres, creo están de acuerdo en que se ha constitucionado Es decir que... En todas maneras también hay un órgano aunque es consultivo del Consejo de Europa que es más que la Unión Europea se ha pronunciado de alguna forma con respecto a esa amnistía que es la Comisión de Venecia La Comisión de Venecia... Ha dado a entender qué posibilidades podrían ser válidas para para una posible ley de amnistía pero ha dejado claro que sin acuerdo constitucional y en los planteamientos que se presenta esta ley de amnistía no sería válida, ni sería constitucional ni sería admisible por Europa, ¿no? Sí, bueno, la Comisión de Venecia ha publicado el informe sobre esta ley y más que entrar en esta ley en concreto lo interesante de este informe de la Comisión de Venecia es que establece las condiciones generales para que una ley de amnistía sea legítima esté justificada y la ley de amnistía de Sánchez no cumple ninguna de las condiciones que marca la Comisión de Venecia o sea que es un... vamos, ya te digo hay un acuerdo prácticamente unánime del mundo jurídico de que esta ley no la metes en la Constitución Española ni con calzador ¿no? entonces este es un ejemplo de cómo intentan Sí mismo, perdón, Alejo en sí mismo el aceptar esta esta ley de amnistía tal como él pretende tal como pretende el gobierno sería una modificación constitucional a legal y casi, casi, casi un cambio de régimen, ¿no? Bueno, de hecho si esta ley de amnistía un día viera la luz yo creo que nunca se aplicará porque a ver tiene que pasar primero que la ley no la aplica el gobierno la ley la aplica los tribunales entonces el supremo es el primer obstáculo ¿no? el segundo el constitucional y el tercero es el tribunal de la Unión Europea ¿no? entonces no pasará estos y va a ser una va a ser una petición de consulta prejudicial para cargarse la ley de amnistía Sí, porque cuando el tribunal supremo la tenga que aplicar la tiene que aplicar a cada individuo o sea o sea no no se aplica en bloque sino que cada persona con nombre y apellido tendrá que acogerse a la ley de amnistía y el tribunal tiene que aplicarla y comprobar que esa persona está dentro del marco de esa ley de amnistía bueno pero antes de hacer eso el constitucionado va a hacer una cosa que es plantear la cuestión prejudicial ante el tribunal de la Unión Europea y como tú sabes en el momento que el tribunal acepta a trámite esa cuestión prejudicial se para la aplicación de la ley y el tribunal tarda en resolver un año un año y medio o dos por tanto yo creo que en toda esta legislatura esta ley no no entrará en vigor y cuando el tribunal europeo dicte su sentencia su veredicto pues no 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 hay dos cosas en la ley que Europa no aceptará una la malversación amnistiar la malversación y dos el tema del terrorismo entonces por eso yo he predicho que esta ley nunca entrará en vigor pero esto a Sánchez le es igual porque él con esto lo que hace es ganar tiempo y bueno pues mientras dura todo este trámite y todo este proceso pueden pasar dos años con lo cual ya digamos ha cubierto una parte muy amplia de la legislatura y es lo que él quiere ¿no? Alejo sería muy amplio hablar de su libro pero vamos a hablar de su vamos a hablar de los temas que toca en su libro pues yendo a la actualidad se han celebrado las elecciones vascas hace hace escasamente unos días y resulta que nos hemos llevado no a la sorpresa porque a ver hace 20 25 años aquellos que somos vascos y que somos profesionales de la comunicación en múltiples ocasiones hablando entre nosotros y con políticos uno de los temas de debate solía ser que va a pasar cuando ETA deje de matar y que efectos políticos va a tener parece que esos efectos políticos han tardado 13 años pero gracias al blanqueamiento de Bildu y lo que supone Bildu y demás pues nos los han puesto que en el disparadero de que a no mucho plazo pueden ser capaces no ya de gobernar el país vasco sino de llevar la presidencia del gobierno vasco ¿cómo ha visto las elecciones autonómicas vascas desde su análisis? Las elecciones en sí han tenido un resultado que no ha sido ninguna sorpresa de hecho se ha ajustado muy bien a las predicciones de las distintas empresas que hacen estudios de opinión y encuestas y sondeos o sea que ya se sabía un empate de los dos partidos nacionalistas el de izquierda y el y el otro que no sé si decís de derecho porque ya no se sabe el PNV lo que es y un papel no está claro y perdona que le diga Alejo es el partido vizcaitarra y de hecho estos resultados de elecciones que que se han producido en el país vasco hay una característica que la gente que no es vasca no conoce pero al dejar de ser líder en en Álava y también en Guipuzcoa ha vuelto a sus orígenes sabinianos de ser el partido vizcaitarra el hegemónico en Vizcaya y punto no es el hegemónico en el país vasco ¿no? Sí entonces más o menos ha pasado lo que esperábamos todos es verdad que había un detalle que era relevante que es quién quedaba primero el PNV o Bildu ¿no? afortunadamente pues por un escaso margen ha quedado el primero en votos y porcetaje globado pues el PNV entonces esto bueno pues garantiza una legislatura en principio del Parlamento Vasco de un gobierno del PNV apoyado por el Partido Socialista los demás partidos pues no tienen juego es decir el PP Sumar el Vox han quedado sin capacidad de influir el que sí ha quedado con con lo que se llama la llave es el Partido Socialista y van a reproducir el acuerdo que ya tienen de gobierno sí que ha tenido seis legislaturas y tres mayorías absolutas esa coalición PNV-PSE pero analizando los resultados y analizando un poco la deriva que va tomando el Partido Socialista y Bildu desde la presencia de Pedro Sánchez de Moncloa se puede decir que es la última vez que va a tener lugar una coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi porque hay una cosa que es evidente y es que estas elecciones denotan un cambio sociológico en la sociedad vasca denotan una ruptura del mapa político tradicional y todavía esa guerra hegemónica que hay dentro del nacionalismo para ver quién va a ser hegemónico pero si el PNV o Bildu está por resolver ¿no? Sí pero es verdad que ha habido un cambio cualitativo porque vamos a ver Bildu que es el partido de la ETA pues en el pasado cuando había la violencia los crímenes de ETA pues era un partido que ese hándicap pues pesaba electoralmente ¿no? Desde que ETA se disuelve porque hombre es es mucho más agradable tener el poder político sin matar que matando ¿no? O sea que una vez ETA llega a la conclusión de que ya ha avanzado lo suficiente en su fin su proyecto para el País Vasco porque hay un detalle que a veces se olvida y es clave los largos años de asesinatos de secuestros de extorsión de terror de violencia hicieron que nada menos que unos 200.000 vascos se aquí tiene uno de esos que se fue sí entonces ¿qué pasa? claro esos 200.000 vascos si no hubieran tenido que dejar su 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 país por miedo a perder la vida o claro estos son votos que ahora ya no operan en el País Vasco por tanto lo que ha hecho ETA es una limpieza étnica ¿no? étnico política primero ha provocado que pues eso un porcentaje significativo de la población vasca se haya ido del País Vasco por aproximadamente aproximadamente un 15% de la población vasca no puede votar en su tierra pues gente que se ha ido para salvar la vida para salvar su empresa entonces para poder desarrollar su profesión sin trabas entonces eso digamos que ya pervierte cualquier resultado electoral en el País Vasco pues claro si tú haces que los que no piensan como tú se vayan pues después haces unas lecciones y tienes un resultado estupendo claro entonces esto no se pone el énfasis suficiente que yo soy de los que digo Alejo de que se ha producido una característica importante analizando los resultados y centrándonos en la izquierda aversal y es que en primer lugar Otegi ella no se ha presentado al Endacari porque es la cara de la antigua ETA punto uno con lo cual han puesto un nuevo candidato aunque siga Otegi manejándolo punto dos ese blanqueamiento político que se ha hecho desde el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco de alguna forma les ha lavado la cara hacia la sociedad pero a Bildo le queda un factor importante y decisivo dentro de lo que es su idiosincrasia que son los presos que es lo que yo creo que se van a dedicar en esta legislatura que viene desde el punto de vista de que tendrá que buscarle salida pedirá la liberación de los presos y de alguna manera pues que quedarse ya como una formación política normalizada pero si no arregla el tema a los presos puede tener problemas ¿no? Pero el asunto de los presos ya lo tiene impactado con Sánchez ¿no? Es decir que a cambio del apoyo en el Congreso de los diputados pues los presos han sido ya todos trasladados al País Vasco prácticamente todos y están recibiendo un tratamiento muy de favor ¿no? Es decir que se están dando casos de que hay prisiones creo que es en la de Nanclares en los que un matrimonio de presos de ETA el hombre y la mujer están vamos a decir entre comillas cuasi viviendo juntos cumpliendo condena Sí pero aparte de eso están dando muchos tercer grado o sea esto esto lo tienen ya pactado o sea que toda esta gente está en la calle en dos tres años todo esto lo tienen pactado entonces el plan ha sido un plan que se ha desarrollado a lo largo de décadas o sea no es un plan o sea a ver los dos grandes partidos nacionales nunca han tenido una estrategia a largo plazo sobre Cataluña del País Vasco los nacionalistas sí se lo han tenido tanto en Cataluña como en el País Vasco y en el País Vasco concretamente el plan ha sido una larga época de terror para por una parte hacer que doscientos mil vascos no nacionalistas que eso se ha tenido españoles se marchen y por otro lado imponer a los que se quedan mediante el amedrentamiento y el miedo y el clientelismo una determinada ideología ¿no? entonces ese plan que ha tenido como como principal instrumento la autonomía las instituciones autonómicas y las competencias en educación en sanidad en tantas cosas ¿no? ¿y qué ha pasado? pues que la sociedad vasca actual tiene una parte de nacionalistas algunos independentistas hay que decir que independentista independentista se declara solamente un 15-20% de la población en el país vasco ¿eh? sí pero el nacionalismo es hegemónico porque claro por una parte el terror porque yo mismo y dirigentes del PNV en múltiples ocasiones han dicho que lo del independentismo y la separación de España es una es una quimera que hoy día en el siglo XXI no es posible y hablando del constitucionalismo y hablando del constitucionalismo ¿qué papel qué papel está jugando porque el constitucionalismo vasco al igual que el catalán pero en este momento ahora enseguida hablaremos de Cataluña pero estamos hablando del país vasco del constitucionalismo vasco yo diría que a partir del asesinato de Gregorio Ordóñez y de que ganara el constitucionalismo en San Sebastián prácticamente ha sido un poco abandonado a su suerte sin sin darle estructuras sin tener capital humano y prácticamente dejado un poco la deriva lo cual ha originado que casi sea inexistente porque mucha gente puede decir hombre pero se ha sacado 96.000 votos en las elecciones autonómicas vascas pero es que esos 96.000 votos no son los 130.000 que se sacaron por ejemplo en las elecciones generales y por otra parte pues hay cosas que 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 el constitucionalismo se ha olvidado como son esos 250.000 vascos que viven fuera y hombre decir que se puede ayudar al PNV a gobernar y demás intentar ser muleta de muleta del nacionalismo es un poco duro ¿no? Bueno sí pero mira hay dos momentos que son clave para entender la evolución en el País Vasco y en Cataluña en el caso del País Vasco tú lo has citado hay un momento que marca el punto de inflexión que es el asesinato de Gregorio Ordóñez si Gregorio hubiera vivido hubiera sido alcalde de San Sebastián y no solo alcalde de San Sebastián y no solo y después hubiera sido el gran líder del constitucionalismo masco desde una digamos basquidad absolutamente indiscutible ¿no? Entonces el asesinato de Gregorio por parte de ETA fue un una operación perfectamente pensada porque hay un antes y un después del asesinato y en Cataluña si me permites el paralelismo no fue un hecho cruento criminal pero fue un hecho políticamente decisivo y es cuando Aznar en el año 96 pacta con Puyol y renuncia a tener un PP de Cataluña fuerte combativo que dé la batalla pero aquello alejo y la afectó a usted directamente y muchas veces no se ha entendido pero aquello ¿por qué se produjo? por un lado por la ansiedad que tenía el Partido Popular que ya después de los 14 años con Felipe González en el gobierno el cambio generacional de Manuel Fraga a José María a José María Aznar ¿había demasiada ansiedad en que la derecha se viera legitimada vamos a decir ganando unas elecciones y gobernando quizás fuese el elemento que desde una cierta ansiedad provocó muchas de las cosas que están pasando ahora bueno el el error que cometió el PP en ese año 96 fue un error de gran escalado fruto por un lado de su desconocimiento de la realidad histórica y social catalana y por otro lado de un análisis equivocado de la situación en aquel momento ¿por qué? por una parte si conocieran la historia de Cataluña y la realidad de la sociedad catalana sabrían que el nacionalismo es insaciable o sea que haciéndole concesiones no solamente no se apacigua sino que se va exacerbando eso eso es algo que no entendían ¿no? bueno y después no entendían en Madrid quiero decir y después hay otra cosa y es que en ese momento cuando Aznar gana las elecciones pero sin mayoría absoluta en el año 96 ¿qué pasa? que España tenía que entrar en el euro y venía de una situación económica difícil de hecho en el 93 hubo una crisis fuerte entonces ¿qué pasa? que Puyol estaba tan obligado a hacer el pacto como el propio Aznar es decir el empresariado catalán las élites empresariales y financieras catalanas que al fin y al cabo son las que financiaban a Puyol no podía lo obligaron a pactar con Aznar ¿no? claro no podían permitir que España entrara en una etapa de inestabilidad política y de fracaso de la entrada en el euro entonces Puyol estaba obligado a apoyar a Aznar pero eso Aznar no lo vio Aznar creyó que tenía que darle todo lo que le pidiera porque si no no sería presidente de gobierno y ahí surgió posteriormente lo que es la agenda 2000 que elaboró Puyol pero eso vamos a dejarlo para un poco más adelante pero hay un elemento que me en base a todo esto porque estamos hablando cronológicamente hay un elemento usted es catalán yo soy vasco y ambos somos pro España somos constitucionalistas y demás y muchas veces decimos no se entiende bien al catalán español ni al vasco español no ya digo en las dos regiones pero fuera fuera de fuera de esas dos regiones no se le entiende muchas veces en cuanto a las posturas que toma porque el catalán y el vasco que se siente español se agarra mucho a su ideología se agarra mucho al hecho de España como desahogo de todo lo que está viviendo en aquella época de los 90 hasta de 1996 hasta que te dejó de matar para los vascos no nacionalistas era muy importante aferrarse al hecho de España todo lo que suponía y en Cataluña prácticamente igual pero esa psicología no se ha entendido en el resto de España a ver lo que ha pasado es que el constitucionalismo tanto en Cataluña como en el País Vasco en Cataluña desde luego se ha sentido abandonado por los grandes partidos nacionales decía yo que el asesinato de Gregorio Dallez fue un punto determinante de inflexión sí un punto de inflexión y en Cataluña cuando Azlar no entiende la situación y acepta el por así decirlo reducir el papel de su partido en Cataluña a gusto de Puyol pues son dos hechos que son determinantes y a partir de ahí pues todo lo demás es una consecuencia porque vamos a ver el catalán que sabe que Cataluña es una parte irrenunciable de España y el vasco lo mismo porque tanto Cataluña como el País Vasco forman parte del proyecto histórico español desde hace muchos sigos ¿no? y toda la historia que cuentan tanto los sabinianos como como en Cataluña los nacionalistas pues es una historia inventada Eugenio es una historia inventada o sea toda ella o sea en Cataluña por ejemplo se inventan una una corona catalano aragonesa no es decir era la corona de Aragón o sea Cataluña era un condado y entonces el condado de Barcelona en un cierto momento por matrimonio se unen y pero Cataluña nunca ha sido un estado nunca ha sido nunca ha sido una entidad independiente el país vasco tampoco esa opresión esos agravios todos muchos son inventados de hecho los vascos yo de hecho recuerdo perdón Alejo por dar un dato yo recuerdo o sea mi abuelo era mi abuelo era del corazón de Guipuzcoa como yo o sea de la localidad guipuzcoana de Azcoitia muy cercana a la casa madre de de los jesuitas en el mundo de la casa del santuario de Loyola y mi abuelo solía decir que cuando él era chaval y solía ir a tocar con otro hermano pues la dulzaina y el tambor por los pueblos en romerías y demás que aparecían unos señores con levita y con y con pajarita y tal que eran los vizcaitarras que iban contando las historias de de lo que ellos consideraban que era el país vasco o o la euskadi etcétera etcétera no pero o sea efectivamente o sea eran cosas que en la realidad no no habían vivido ni habían conocido pero ya poniendo el marco donde estamos a ver cómo ve Cataluña porque Cataluña yo creo que va a ser decisiva no solamente en cuanto a estas elecciones sino en un futuro muy inmediato que puede ser vital para España cómo ve estas elecciones en las que llevamos dos días de campaña electoral y en las que pueden pasar muchas cosas pero pero pueden pasar cosas que afecten a Cataluña y que afecten a España cómo ve cómo ve las cosas vamos a ver tanto en el caso vasco está claro que la estrategia no es que el País Vasco salga de España sino que España salga del País Vasco que es distinto es decir el PNV en ese aspecto es más inteligente y más sutil que Puigdemont y compañía que son son bastante bastante zafios en su planteamiento en el caso vasco son más sutiles porque el País Vasco no quiere la independencia lo que quiere es algo que sea equivalente a la independencia pero conservando las ventajas de formar parte y no no todas las competencias quitando el ejército y quitando el Banco de España en este caso el Banco Central Europeo porque no pueden manejarlo porque es un órgano europeo que tienen las competencias con lo cual si quitamos a la Guardia Civil y la presencia del ejército pues prácticamente funcionaría como un país si no y aparte de eso que la escaldenización obligatoria y universal pues representa una barrera para que el resto españoles vayamos allí ¿no? a trabajar a residir entonces ellos tienen el plan perfectamente repito la imagen que mejor lo refleja es esa no que el País Vasco se vaya de España sino que España se vaya del País Vasco esto es lo que ellos quieren ¿no? que el Estado tenga una presencia residual simbólica prácticamente inexistente ellos manejen todos sus asuntos pero nominalmente pues sigan dentro del Estado Español y eso les permite toda una serie de ventajas en el terreno internacional en el terreno financiero porque por ejemplo las pensiones del País Vasco es deficitario como Cataluña ¿no? cada vez es una sociedad más envejecida y bueno pues el déficit de las pensiones del País Vasco lo cubre el resto de España entonces este es el plan del PNV y Bildu que es un partido comunista que lo que quisiera es una Albania de una Albania comunista en el norte de España se está adaptando a esta realidad ¿no? y por razones tácticas ya la independencia la ha puesto un poco en sordina ¿no? y habla mucho de cuestiones sociales es decir que por supuesto la prueba es que Bildu pretende si gobierna cargar a todos los vascos con 5.000 euros por persona de impuestos para recaudar 5.000 millones o sea eso ya es bueno y prácticamente el intervencionismo económico ¿no? Sí bueno el proyecto de Bildu es un proyecto colectivista que sin duda acabaría con la economía del País Vasco llevaría al País Vasco a la ruina ¿no? pero sin duda pero vamos a pasar a Cataluña porque la verdad que no nos queda mucho tiempo y el tema de Cataluña es absolutamente decisivo o sea Cataluña no solo en el hecho de las elecciones autonómicas que van a ser importantes pero en las consecuencias que va a tener de cara de cara a futuro no solamente para Cataluña sino para España ¿cómo ve el horizonte? Bueno el horizonte a largo plazo es un horizonte que yo creo esperanzador porque el proyecto separatista el proyecto de Puigdemont de Esquerra es un proyecto que va en contra no solo de los intereses materiales de Cataluña sino de la autenticidad de Cataluña porque Cataluña es una sociedad dinámica plural innovadora y el nacionalismo ahoga todo eso lo paraliza entonces a largo plazo yo creo que el nacionalismo en Cataluña fracasa a corto y medio hará un daño tremendo ¿no? entonces estas elecciones concretamente plantean un problema al gobierno a Sánchez que no es de fácil solución porque lo previsible es que el Partido Socialista de Cataluña sea el más votado que el Partido Popular que ahora está en mínimos suba suba porque siga 12 o 14 diputados y en el Partido Popular puede haber un elemento importante que antes lo hemos hablado con respecto al país vasco concretamente hemos hablado de que Gregorio Ordoñez fue un punto de inflexión y lo que podría haber supuesto Gregorio Ordoñez como liderazgo y yo soy de los copinos repito soy vasco y yo lo miro desde la perspectiva de un constitucionalista vasco el constitucionalista bien vasco y catalán necesita retroalimentar todo ese sufrimiento que lleva por marginación social por el hecho de que no se le deja expresarse en condiciones y por otro tipo de factores el liderazgo es un elemento vital para autorreafirmación vamos a decir y desde ese aspecto quizás Alejandro Fernández puede cumplir el papel de ser ese líder que retroalimente el constitucionalismo y aunque con dificultades lo vaya alimentando y lo vaya fortaleciendo yo tengo muy buena opinión de Alejandro es una persona preparada culta es un muy buen parlamentario tiene convicciones firmes entonces yo creo que Alejandro si le dejan porque está es otra si le dejan y si el partido popular entiende la realidad de Cataluña y la necesidad de dar la batalla de las ideas la batalla ideológica la batalla cultural eso Alejandro lo puede liderar perfectamente que es lo que hicimos en los años 90 hasta la primera mitad de los 90 con éxito pero claro nos cortaron las alas y ya sí pero a ver yo yo he visto desde fuera y conozco bien Cataluña el otro día además tuvimos una magnífica conversación con Mariano Gomá sobre la diferencia de lo que es la Cataluña civil de la Cataluña política y la verdad que fue un precioso programa pero hasta que punto en el constitucionalismo catalán se ha estado auto dañando es decir durante años había familias grupos intereses personas que se que se peleaban entre ellas y dañaban al constitucionalismo eso sigue habiendo y eso sigue habiéndolo y ¿por qué se produce? ¿por qué se supone que todos tienen un objetivo y es el ser catalanes españoles en Cataluña? Bueno a ver hay una dinámica interna de los partidos que tú sabes que dentro de los partidos las fuerzas callinitas son bastante poderosas ¿no? Entonces hay crisis ha habido crisis internas en el constitucionalismo catalán ha habido errores de bulto por ejemplo cuando Inés Arrimadas es la más votada a continuación se va a Madrid claro eso eso es un disparate eso no ha sido un remate o sea hemos hablado antes de que el PP por ejemplo se quedó con tres escaños y tal pero eso no ha sido quizás el colmo de la decepción para un constitucionalista catalán porque claro ganar unas elecciones y no presentarse en el parlamento es un acto de cobardía y un acto de irresponsabilidad ¿no? El constitucionalismo catalán ha sufrido muchas decepciones es decir el catalán que quiere formar parte de España sin renunciar porque no tiene por qué a su catalanidad a su idioma yo soy bilingüe en catalán y hablo catalán con muchísima gente por ejemplo todos estos traidores a Cataluña o Adelia Girauta y o este Arcadi Espada todos estos entre nosotros son catalanes parlantes y catalanes de origen hablamos catalán yo cuando hablo con Albert con Girauta con Arcadi no hablamos otra cosa entre nosotros que el catalán entonces por eso te quiero decir que esta parte de Cataluña que numéricamente me atrevo a decir que es mayoritaria que quiere conjugar su catalanidad con pertenecer a un proyecto español común ambicioso e interesante eso ha tenido tantas decepciones que está desilusionado agotado decepcionado desilusionado entiendo perfectamente entiendo perfectamente el sentido de ánimo porque yo soy vasco parlante de cuna ocurre exactamente igual pero lo mandamos mal de tiempo y es una pena porque estaría horas hablando con usted pero vamos a ver Cataluña puede ser el fin de sanchismo o Cataluña va a conseguir esos objetivos del independentismo bueno a ver te hablaba de las decepciones que ha habido tres clave el cambio del PP en el año 96 renunciando a la batalla ideológica el esto incluso es anterior el entreguismo del partido socialista de Cataluña al nacionalismo que ha sido patente estamos hablando de la época posterior a Obion o sea Maragalli y compañía a partir de ahí siempre el PSC siempre ha sido criptonacionalista esa es la primera decepción la segunda es cuando Aznar renuncia a la batalla ideológica en Cataluña en el año 96 y la tercera fue la de Ciudadanos cuando Inés arrimadas por razones personales muy respetables pero claro es que aquí si estás en la política sirves a una causa superior a ti entonces si quieres si quieres actuar en función de tus intereses personales no te metas a la vida tenía que haber pensado antes o casarse e irse a Madrid o estar en política entonces se va a Madrid claro el Ciudadanos que tuvo 36 diputados pasa a tener 6 entonces claro y el PP de Cataluña que había estado en esa época en el 95 en 17 con tendencia a balza pues ahora se cayó ahora tiene pero Alejo estamos casi 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 al final o sea usted ve que Cataluña puede ser la tumba del sanchismo aunque en sí mismo Cataluña triunfa ahora que ese nacionalismo de Puigdemont ese independentismo triunfe lo que está claro es que no van a ser independientes ni van a ir a jugar a la independencia porque sabe que les queda la cárcel sí pero mira así como el País Vasco la jugada Sánchez le ha salido bien en las últimas elecciones Cataluña tiene un riesgo muy alto porque si el PSC es el más votado y hace un gobierno tripartito socialistas izquierda CUP Puigdemont deja caer a Sánchez si Sánchez obliga a Salvador Illa a pesar de haber sido el más votado a dejar gobernar a Puigdemont y a los nacionalistas el PSC de Cataluña sufrirá un deterioro tremendo brutal sea que el dilema que tiene Sánchez en Cataluña es más agudo que el que tenía en el País Vasco que digo le ha salido bien y en Cataluña como decía hace un momento usted podría ser la tumba efectivamente de Sánchez pues es algo que iremos comprobando y Alejo cuando pasen las elecciones catalanas allá hacia mediados de mayo y un poco antes de las europeas porque también interesa hablar de Europa y de ciertas cosas le volveremos a llamar sobre todo para analizar qué ha pasado y qué puede pasar porque todavía estamos en un punto de partida estamos a dos días del inicio de la campaña electoral está también la comisión de investigación en el Congreso y Senado y todavía pueden pasar muchas cosas y repetimos a repetimos a nuestros televidentes y oyentes que Alejo acaba de publicar un libro que se llama España a la deriva pero con él se puede hablar de cualquier tema y España a la deriva creo que hemos tocado algunas de las causas hablando del País Vasco hablando de Cataluña hablando del socialismo hablando de Sánchez amigos y amigas de Diálogos en Libertad recordad que estamos emitiendo a través de Es Diario que es la información que decide gracias por todo y hasta la semana que viene en Diálogos en Libertad muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!